5 segundos, espérate, espérate Mezclado todo a la vez 1, 2, 3 Hola amigos de los locos de Youtube Así es amigos, como acaban de ver Hoy les voy a contar una historia en donde En la que yo protagonice una fiesta Bastante peligrosa, bastante Intensa, bastante loca Y chingona Cuando yo vivía solo se me ocurrió a mi hacer Una increíble fiesta Tengo que hacer una fiesta increíble aquí Con mis amigos de la facultad Y mis rooming estaban Dispuestos a apoyarme en esto En esta fiesta Ellos dijeron, ok sabes que carnal Vamos a hacer una fiesta, yo te apoyo Invítas a tus compas, yo invito a los míos y chingues su cola Entonces inmediatamente cuando Youtube me pagó, fui y compré Mucho, mucha Cosa mugreal Mucha alcohol Quiero aclarar que la señora que me rentaba La casa era bastante cabrona Entonces el día de la fiesta, llegó mi placa De Youtube, y de hecho por eso era la fiesta Para festejar A esta preciosa Y era la fiesta de los 100 mil Aunque de hecho la fiesta se llamaba Fiesta colorful, intenso, super chao Culi, culi, culi Entonces la fiesta dio inicio Y empecé a esperar a la gente que empezara a llegar Y entonces Para cuando menos me di cuenta Ya estaba yo ¡PEDO! Hasta el culito Hasta el culito Si me están viendo en Youtube Dory Locos Quiero decirle que discúlpenme por verme de esta manera Pero cuando ando a pedo Tengo que hablar como si estuviera grabando video En un parpadeo ya había mucha gente en la casa Gente que yo no conocía Y gente que conocía también Entonces veía que unos cuantos tenían una hierba verde No sé qué era No sé qué era Pero bueno Entonces unos comenzaron a consumir la hierba verde Alcohol Y no sé qué más Yo les decía Oye, 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 oye Adentro, por favor Adentro No consumas eso Porque esa cosa huele a monte quemado Entonces el monte quemado La apesta a las casas, ¿sabes? Entonces Échame la manita y Uy, ya, wey, ya, wey Relájate, wey No pasa nada Entonces yo ya andaba medio ebrio Medio erizo Yo ya andaba medio hereje Platicando, todos platicaban Yo de repente iba con unos Luego iba con otros Luego me iba con otros Y luego con aquellos Ya saben, como un anfitrión Como un anfitrión Debe de hacerlo La idea de que estuviera fumando hierba No me gustaba mucho Pero dije Bueno, pues Ni pedo Ni pedo Tampoco hay que la consumieran adentro Pero Ni pedo Ya muchos estaban consumiéndola adentro Entonces pensé Pues ya, qué chingado Entonces en lo que estábamos afuera platicando Y todo eso Teníamos nuestra lumbrita Todos Cha, cha, cha Todos estábamos a gusto Entonces llegó un chavo Y se puso a platicar conmigo Y otros amigos Y dijo Oye, yo vendo droga Y yo me quedé como que Ca, en mi fiesta hay un dealer Entonces él sacó Su sobrecito de droga Y decía Mira, este vale 100 Este vale 150 Entonces yo pensé No manches Esto está bien loco Esto está muy intenso Llegué a sentirme un poco preocupado Porque la fiesta se estaba poniendo un poco Medio Medio loca Medio descontrolada Porque bueno Recuerdan todo aquello que compré Prácticamente lo puse así para todos El que quiera agarrar Agarre El que quiera El que necesite Por favor Hágame el favor de agarrar Para unas cuantas horas Ya estábamos ebrios Todos 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 Estamos ebrios Y no pronto Acá transmitiendo Mi locote Desde la Teresita 3, 4, 5, 6 De toda la banda De acá de Brisas Y de la chingadera ¿Dónde vives tú, güey? Viva Vergel Viva Vergel Portal del Sur Y de la verga Aquí hay papel Para limpiarle No, no se ha pasado, eh Me pido, güey Límpate con mi suerte No, ese vato yo no te lo he No tan ebrios Para ahogarnos En nuestro propio vomito Pero estábamos Ebrios Entonces fue la casualidad De que Muchos nos encontramos En la cocina Y nos quedamos platicando Ahí, entonces Llegó mi hermano Una caguama Y con una salsa El que salga primero Le va a dar Le va a dar 5 segundos A la caguama Junto con la salsa Habanero Una salsa picante Entonces empezamos a jugar ¡Ah! ¡Muérdito! 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 ¿Un desparejo? ¿Quién va primero? ¡El viejo! ¡Todos! 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 Para mi fortuna Yo fui el primero en perder ¡Dale! ¡Disparejo! ¡Yo güey! ¡Pérate! ¡Dale! 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 ¡Cinco segundos! ¡Dale! ¡Dale! Mezclado todo A la vez ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a morir a la verdad! ¡Va! ¡Va! ¡Ya! ¡Finish! 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 ¡Disparejo güey! ¡Ni de pedo! ¡Veste! ¡Va a ser un disparejo! ¡Ey! ¡A que se este pedo! ¡Voy! ¡Estoy bien chilado! ¡Yo ya no juego! activated ¡Nada! ¡Repeisa ese pedo! Ya es aquí ¡Vas a cagar duey! Vas a cagar sangre ¡Arriba-bajo güey! ¡Eeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeh! ¡Una! Dis-pa-re-jo ¡Otra vez! Dis-pa-re-jo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí mamá! ¡Ale, ale, ale! ¡Grabas! ¿Cuánto hubo? Cinco segundos, cuenten, cuenten Todos cuenten, una, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos, pa! ¡Sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Sigue grabándome por cachete! ¡Grabando, grabando! ¡Refor, refor! ¡Refor, refor! ¡Ale! Entonces pasó algo bien cabrón Mi rooming estaba con su vieja En su carro enfrente de nuestra casa Me dijo que pasó Fuerza Coahuila Para los que no sepan qué es Fuerza Coahuila Son como... ¿Cómo lo diré? Es como el FBI Pero más chafa Fuerza Coahuila es como un policía Estatal, pero Más asesino Lo pararon ahí y dijeron, ey, ¿qué estás haciendo con esta morra? Te la estás echando, estás echando pata Aquí en frente de la calle, carnal Es tu casa esa, esa es tu casa y no sé qué Mientras tanto, adentro, todos estábamos valiendo Madre, eh, eh, eh Entonces de repente mi hermano me dice Eh, wey, wey Está Fuerza Coahuila afuera, wey Fuerza Coahuila Y yo No mames Y me asomé así por la ventanita de la ventana Vi al vato de Fuerza Coahuila y la camioneta afuera Y se veían las llaves entrando a la casa Y yo pensé No mames Y esos weyes entran y les llega un olorcito Un olorcito bastante... Peculiar A quemado Seguramente se van a querer meter a la casa Me van a robar algunas cosas Se van a partir la madre a mí y a otros Llevan, nos dejan abandonados allá a mitad del camino Qué cabrón Todo eso pasó en mi mente en un segundo Fui a la cocina, al patio, a todos lados Wey, está Fuerza Coahuila, wey Está Fuerza Coahuila Súbete a mi cuarto, súbate todos a mi cuarto, súbate Vámonos, 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 vámonos Fuerza Coahuila, wey, Fuerza Coahuila Y el wey que tenía pues sus productos para vender Hace cuenta que los huevitos se le pusieron aquí así Todos se subieron a mi cuarto, todos, todos, todos estaban adentro de mi cuarto Mi cuarto estaba lleno de gente, de verdad Y como yo estaba pedo y había gente que no conocía empecé a decir Por favor no me vayan a robar nada, anda bien pedo Esto yo lo conseguí con mucho esfuerzo así que por favor Consideren eso, no me vayan a robar nada, por favor Y entonces en eso dije, tengo que dar la cara, cerré la puerta Me bajé y me quedé ahí esperando y abrieron la puerta Y se vio que era el policía así Y mi rooming era el que estaba abriendo la puerta Porque el policía quería verificar que esa era su casa Entonces él, cerró la puerta Por un momento pensé yo que era la señora, la casera Entra en mi rooming y digo, que wey, que pedro Nos salvamos carnal, de veras porque Este wey no hombre, que le hubiera llegado un olorcito wey Y nos chingan todos aquí wey, se meten y nos roban Y nos suben a todos a la verga wey Y nos agarran a chingan sus carnal, al chile no mames wey Y luego ya, fui y avisé, eh Sigamos con la fiesta amigos Ahí todos paniqueados y paniqueados aquí Que paniquearan porque les llegó la fuerza cobrirla Las rodillas En vez de que sigan el cotorreo wey Sí, ojo, ojo, ojo Tú escondes algo y un segundo nada Nomás, como tordeas ya Ojo, la plata sale Sí, tele Otra vez reportando aquí Después de los pinches fresos coahuilas Y los pinches sustos, hija de la chingada Hija de los tomas de vuelta aquí Renonando otra vez con el DJ que suene Y que suene, sube o apaga Tengo mucho contenido duro Ay mi chicle Te lo puedo pasar Ay wey, ya me criamos wey Aquí estamos wey No sé wey, ya les dije Ahí está la fuerza cobrirla Pues para que tiran todas las mulas El chavo que traía vendiendo esas madres Me habla y me dice ¿Qué pasó wey? Wey, fui a tu baño Y acabo de ver mil pesos tirados en la taza En la taza del baño, en el inodoro ¿Mil pesos? ¿En la taza? Sí wey, mil pesos te lo juro En la taza, mil pesos en la taza del baño Te lo juro ¿Y no, no, no los agarraste wey? Wey, mil pesos wey Mil mil pesos en la taza de tu baño Bueno pues, vamos a ver para agarrarlos Digo, pues dinero gratis ¿no? Déjamelo agarro Fuimos los dos al baño Entonces cuando me asome A la taza, no había nada Oye Aquí no hay nada Verga entonces Sí le bajé wey Y yo pensé ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que mil pesos? No entiendo, o sea ¿Cómo que le bajaste a los mil pesos en la puta taza del baño? Es que wey, llegó Fuerza Coahuila wey Me asusté Y toda mi mercancía la tiré al baño wey La tiré y eran mil pesos en total De las ganancias Y le bajé wey, le bajé wey No mames wey, le bajé wey, le bajé wey No mames, me van a hacer algo wey Aún así, muchos seguían Porreándosela Muchos se quedaron a dormir en mi casa Ellos se quedaron a dormir en el sillón, otros en mi cuarto Y todo eso Entonces pues, la música yo ya la había bajado Pero estos weyes Seguían porreando Entonces eran los únicos que estaban ya afuera Y como había llegado Fuerza Coahuila Pues yo había estado asustado Entonces les digo Eh wey, ya apaguen esa madre no Ya apaguen esa madre Y ya métense acá a dormir wey o algo así wey Sí wey, yo sé wey, te entiendo wey Pero esperame no Esperame wey, esperame Es que wey, ya chingo de humo wey Estás moteando demasiado wey A los vecinos les va a llegar el olor wey Y van a poner dedo wey Entonces acá el pinche afectado wey a ser yo wey Así que pues por favor Sí wey, esperame wey, esperame un ratito wey Nomás déjame que acabo de hacer Esperame wey, esperame wey, que esta cosa esta con su puta mamá Wey, es que ya no hay lugar para dormirse Pero mira, si se pueden dormir en tu carro wey Sin pedos wey O sea, te puedes dormir en tu carro Que al cabo pues ahí esta en la cochera wey No pasa nada no Sí wey, yo entiendo wey, yo entiendo Pero esperame no wey, esperame Por favor échame la mano wey Uhhh Ay no mames wey, es que ustedes no se pueden quedar aquí hasta tarde wey Por eso les quiero decir que pues al chile ya Se vayan a su carro a dormir wey O pues se acuesten ahí en cualquier pedazo que puedan agarrar Pero por favor Entonces llegó mi hermano Con una caguama Que aburró la caguama así La agarró así mi hermano A la verga culero Váyanse a dormir a chingar a su madre ya Entonces los weyes se levantaron así en corto Y como nosotros no los conocíamos Porque eran invitados de otro wey Pero como andábamos miedo pues ya andábamos aquí Los weyes se levantaron así en corto Sí wey, sí wey, mi cómodo Está bien carro, mi cómodo Mi carro está bien cómodo wey Sí, 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 sí Perdón, perdón Ya, ya, ya nos vamos, ya nos vamos Pero mi carnal lo estaba haciendo de broma No estaba enojado ni nada pero Porque se estaba riendo al wey Y en eso se fueron los morros Yo me fui a dormir Arriba Y había bastante gente en mi cuarto Agarré mi ropa sucia La tiré en el piso Y me acosté A la mañana siguiente Eran las siete de la mañana Siete de la mañana Y todos dormiditos, ¿no? Todos dormiditos Yo estaba así medio Atarantadito, atarantadito Y vi A los weyes pues dormidos ahí en el sillón Y empecé a bromear un poco con ellos Entonces que voy entrando a la cocina Y veo A los tres weyes Que no se querían dormir Tirados en la cocina dormidos Hice sopa Hice bastante sopa Para pues el que quería Y ahí estábamos sopeándole Quedaron varios ahí Y nos quedamos en mi cuarto Viendo videos en YouTube Y entonces ya se fueron todos Todos se fueron Y me quedé solo En la casa de él Entonces fui abajo Limpié Barrila chingada Puse esto, acá puse esto Y bueno amigos Esa fue la fiesta más intensa Más estúpida Más loca A la que he ido Si ustedes han tenido Una super fiesta bien loca Por favor Dejenme sus comentarios acá Con su historia Que quiero leerla Y acá están mis redes sociales Por si quieren platicar conmigo Darle like a algo O checar más o menos Lo que pongo Hay link directos en la descripción Yo me despido de ustedes Olílocos Adiós No se pongan tan Erejes Chuuu Chuuu